¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, me gusta, me gusta que se haya quedado... ¡Uy! La quedó, la quedó. A ver, el muñeco Gallardo. La quedó, sí. ¿Quién es Nazareno? ¡Ah! Bueno, permiso, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo aquí. ¡Berugo! Bueno, fan de violeta de los Jonas Brothers. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, muy bien, muy bien. Muy feliz. ¿Le pasó bien? Sí. Cyrus, Mike Cyrus. ¡Mirina, Lins! Bruno, Max. ¡Mirina, mi tía! Y Justin, mi abrazo. ¡Hasta aquí los fanáticos de los ídolos teams!